Allá al pie del cerro Y bajo la sombra de frondas a higuera Pasaron los años de mi primavera Por un sentimiento muy lejos me encuentro Dejando el ranchito que fue mi alegría Y a mi madrecita que tanto quería La dejé solita sin mi compañía Que viva mi rancho, que viva mi tierra Que vivan sus campos, que por donde quieran Se escuchan los cantos de lindas rancheras Música Hoy me encuentro lejos en tierra extranjera Sufriendo y gozando la vida soltera Por eso les digo a quien donde quiera Que no hay otra vida como la primera Música Ve y dile a mi novia que ansiosa me espera Que ya me regreso, cruce la frontera Música Que viva mi rancho, que viva mi tierra Que vivan sus campos, que por donde quieran Se escuchan los cantos de lindas rancheras Música 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 Música